Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? 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 Gracias. Buenas noches, ya casi iniciamos, solamente esperamos que los demás se vayan conectando. Esperamos un par de minutos más para arrancar con el taller de este día. Gracias. 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 Bueno, y sí arrancamos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse nuevamente. Gracias por estar acá. Una noche más por hacer el tiempo, por el esfuerzo que cada uno de ustedes está realizando. Arrancamos con la temática de este día. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Perdón, quiero leer. Ok, gracias por mencionarnos. Entonces, arrancamos con la temática de este día y decíamos que el punto principal para hoy es todo lo que tiene que ver con las publicaciones en blog. Bueno, en marketing digital hablábamos del elemento de los blogs, hablábamos de las páginas web y decíamos cuál es la ventaja entre uno y el otro. Y la ventaja entre uno y el otro, pues la vamos a ir definiendo por ahí. Lo recomendable cuál es, que tengamos página web, en su virtud que tengamos un blog. No estoy diciendo en su defecto, dije en su virtud. ¿Por qué? Porque si fuera un defecto sería algo malo, ¿verdad? Pero si tenemos un blog es algo positivo. El problema sería que no tuviéramos ninguna pista de aterrizaje y simplemente tenemos las publicaciones en redes sociales y ahí se acabó. Por lo tanto, necesitamos que todo esto vaya vinculado uno con otro. Basado en eso, arrancamos con la temática de hoy. Sabemos que siempre estamos trabajando bajo marketing digital y en este elemento del marketing digital estamos viendo el Inbound Marketing. Y hoy vamos a ver cómo crear publicaciones para blogs. En el caso del blog, cabe la pregunta obligada. Miguel, ¿cuántos tipos o qué tipos de blog hay? Hay una infinidad de blog. Hay una infinidad de páginas donde nosotros podemos crear nuestro blog. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? El que se adapte más a nuestra necesidad o el que sea más fácil de utilizar. El que no tenga ningún costo, entre otros elementos. Yo no le puedo decir, mire, el blog que sale mejor a utilizar es este. Porque imposiblemente para mí sea el mejor. Pero imposiblemente usted encuentre un blog más fácil. Por ejemplo, al momento de diseñar páginas web, hay aplicaciones o hay herramientas, no aplicaciones. Hay herramientas que diseñan la página web en cinco pasos y hacen una website rapidísimo. Y tal cual, así se llama, website en cinco pasos. Y usted la puede crear de esta manera. Y usted dice, ¿tan fácil crear una página web? Sí, así de fácil también es crear un blog. Usted va a encontrar diferentes herramientas para crearlos. Entonces, ¿con cuál se va a quedar? Con el que sea más conveniente, con el que sea más amigable para usted y el que sea de fácil dominio. Si usted dice, no importa, voy a utilizar el más complicado. En buena hora, hagámoslo. Porque obviamente eso nos permite irnos desarrollando también. Pero tenemos que valorar costo-beneficio. Costo-beneficio no quizás en el punto económico, sino cuánto tiempo me va a llevar a aprender a utilizarlo. Si vamos a contratar a Marlene para que ella nos lo haga, pues pidámoselo en el que más nos guste, ¿verdad, Marlene? Ya, pues obviamente le estamos contratando y ella lo va a manejar. Pero si nosotros lo vamos a hacer, posiblemente a los cinco minutos de estar tratando de manejar el blog, nos vamos a quedar así como, no entiendo. ¿Y por qué elegí este? Mejor hubiera buscado otra opción. Busquemos entonces todas las herramientas posibles y el blog que sea más fácil de usar. Y cuando digo el blog que sea más fácil, no significa que no sirva, sino que significa el que se adapta más a nosotros. Para Miguel, dos más dos es cuatro. Pero usted dice dos por dos es cuatro, Miguel. También las dos opciones son válidas. ¿Cuál vamos a utilizar? La que creamos conveniente cada uno de nosotros. He expresado eso ya como 500 veces. Pasemos entonces a cómo crear publicaciones en un blog. Y vemos lo siguiente. ¿Por qué usted y yo debemos publicar en los blogs? ¿Por qué hacer una publicación? Primero, porque hacer una publicación en el blog nos ayuda a que nuestra empresa crezca. Es lo que todos estamos buscando. Estamos buscando llegar a más clientes potenciales. Estamos buscando que nuestra empresa crezca. Estamos buscando que nosotros nos vayamos desarrollando de mejor manera. Por lo tanto, sí o sí necesitamos un blog. Miguel, ese sí o sí es obligatorio. Ya dije, en su virtud, un blog. En su excelencia, una página web. Por eso necesitamos. ¿Por qué? Porque el blog nos va a ayudar a que nuestra empresa vaya despegando y se vaya posicionando en el mercado. Se vaya posicionando en los buscadores. Se vaya posicionando en la web. Por lo tanto, recordemos un poquito estos tres elementos. Atraer, interactuar y deleitar. La publicación en blog sirve para atraer visitantes nuevos. Atraerlos. Usted y yo necesitamos que los visitantes lleguen a un lugar de destino. Y por eso, vuelvo con este término, las landing page o las pistas de aterrizaje. Ya lo cautivamos en Facebook. Ya lo cautivamos en Twitter. Ya lo cautivamos en Instagram. Ya lo cautivamos en LinkedIn. Ya lo cautivamos en WhatsApp Business. Ya lo cautivamos en TikTok. Ya lo cautivamos en Telegram. Ya está cautivo el cliente. Al momento que ya lo cautivamos, él va a ir a visitarnos. Cuando usted ve una tienda bonita, ¿qué hacemos? Entramos. Posiblemente no vamos ni a comprar. Pero vemos una tienda bonita y decimos, vamos a ver qué hay aquí de bueno. ¿Por qué? Porque nos llama la atención. Y si nos llama la atención, entonces vamos y visitamos esa tienda bonita. Y eso logra atraer nuevos visitantes. Y vemos el otro elemento. Convertir a esos visitantes en nuestros clientes potenciales o en las guías que vamos a utilizar para que se conviertan en nuestros clientes. Recordamos un poquito. Se recuerdan del embudo de la conversión que veíamos en Marketing Digital. Y en el embudo de la conversión veíamos que llega el momento donde ya lo tenemos a punto de que se convierta en nuestro cliente. Pero a veces en ese punto que se convierta en nuestro cliente, se nos va como el agua entre las manos. Porque dijimos una palabra inapropiada. Porque hicimos un gesto inapropiado. Porque hicimos algo y se nos fue el cliente. Y nos quedamos. Si lo único que me estaba pidiendo era que le rebajara un dólar. Y por un dólar lo perdí como cliente. Ah, ya me vendrá otro. Ahí es donde tenemos que poner en balanza, ¿verdad? Si ese dólar valía la pena perderlo como cliente. Si usted dice, Miguel, es que un dólar es un dólar. Sí, un dólar es un dólar. Pero volvemos al principio oriental. De centavo en centavo se hacen millonarios. O de grano en grano se llena el buche de la gallina, decían las abuelas. ¿Sí? Entonces, volvemos a todos esos elementos. Si usted dice, no, es que yo ya tengo el margen de utilidad que voy a ganar. Volvemos. Necesitamos tener un margen también de negociación. Y este margen de negociación es el que me permite a mí llevar a la conversión a los clientes potenciales. Por lo tanto, debemos, permítanme, debemos pensar siempre en cómo las personas buscan la información en línea. ¿Cómo será que buscamos la información? ¿Será que la buscamos bien estructurada? ¿O será que a veces ni sabemos cómo se dicen las palabras? Ejemplo de esto. ¿Cómo se llama donde se hace el café arriba de cuarenta tazas? ¿Una cafetera industrial? ¿Cafetera industrial? ¿Alguien más? Vénteme, dígame. Se vale equivocarnos. Una olla tamalera. Me nos quema. Buenísimo también. Una olla tamalera y nos caben. En emergencia caben cien tazas. Muy bueno también. Ajá. ¿Qué otro nombre cree usted que se le da a donde podemos hacer más de cuarenta tazas? La mayoría de nosotros le llamamos cafetera. ¿Cómo se llama? Percolador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese es el nombre correcto. Percolador. Yo llegué preguntando por una cafetera de cuarenta tazas. Y me dice el que estaba atendiendo. No hay ninguna cafetera de cuarenta tazas. Las cafeteras se clasifican hasta máximo diez tazas. Es una cafetera. De diez tazas en adelante se llaman percolador. Y yo, ah. ¿Y eso cómo se come? Y me explicó por qué se llamaba percolador. Y me dice. Porque antes se les ponía el filtro. Se ponía el café. Y estaba colando el café. Y por eso se le dio el nombre. Hasta me dio toda la información. Histórica, científica. De por qué llamarle percolador. Ahora, le pongo ese ejemplo. Si usted y yo nos vamos a tecnicismos. Más adelante lo vamos a hablar. Más a profundidad. Pero en este momento. Para ir introduciendo. Nos vamos a tecnicismos y decimos. Se vende percolador. De cien tazas. Usted se hubiera imaginado que era una cafetera. Yo me imaginé un colador grande. Yo. Sí. Porque obviamente para mí. Lo asocio con el colador. Los que ayudamos en algún momento. Porque nuestra familia hizo tortilla. O algo por el estilo. Recordará que había unos coladores de plástico. O en algunos casos de aluminio. Si tenían la posibilidad. Pero no eran de plástico. Y teníamos que estar sacudiendo ahí el maíz. Hasta botarle todo el agua posible. Y después echarla. En el huacal. Para ir al molino. Y hacer toda la masa. Y todo eso. Sí. Entonces. Yo me imaginé. Cuando me decían percolador. En un. Colador industrial. Pero jamás hubiera pensado. Que era una cafetera. A veces utilizamos mucho tecnicismo. No está mal utilizarlo. Pero el tecnicismo. Utilicémoslo. Con el grupo técnico. Pero con el cliente. A veces no sabemos ni cómo se llaman. Las cosas. Ejemplo de este. Otro ejemplo. Las famosas mancuernillas. No sé si las hemos visto. O las hemos utilizado. O las han utilizado. Nuestros familiares. Las famosas mancuernillas. Así le llamamos. Mancuernilla. Y de hecho es el nombre también. Pero. Si usted escribe. Mancuernilla. En Google. Le va a aparecer. De todo. Y si le aparecen. Las mancuernillas también. ¿Por qué? Porque son palabras. En ocasiones. Muy técnicas. Por lo tanto. Cuando usted esté. Hablando de su producto. Procure que sea. Un lenguaje. Entendible. Para las personas. Porque las personas. Rara vez. Buscamos con palabras. Técnicas. Las personas. Casi siempre. Buscamos. Con la palabra. Que asociamos. Ejemplo. Necesito. En este momento. Un. Reloj. Inteligente. No buscamos. Un smartwatch. Sino que buscamos. Un reloj. Inteligente. ¿Por qué? Lo buscamos. En español. Es con lo que nosotros. Lo estamos asociando. Si usted me dice. Es usted Miguel. Yo si lo busco. Ok. Pero volvemos al punto. No es como yo lo busco. No es como yo lo pienso. Si no es como lo piensa. Nuestro cliente. Potencial. ¿Cómo va a buscar él. O ella. La información. Dígame. Marlene. Sí. Incluso. O sea. O sea. O sea. O sea. El lenguaje tradicional. Que usamos. Hasta los profesionales. O sea. Aparte. Que lo conviven con su familia. Pues lo sobreentenden. ¿Verdad? Porque. Hubo un tiempo. Que yo cuidé a alguien. Que estaba mal de salud. Y me decía. Decirle al médico. Que. O sea. Literal. Me siento. Donde me. Donde me duele. Entonces. Y yo. Es que mire. Siente como. 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 Muy. Muy fuerte. El dolor. Verdad. No. Decirle. La palabra. Mayugado. Ella va a entender. Entonces. La doctora. Al final. Terminaba. Siente. Mayugado. Me dijo. Ella misma. Verdad. Por el respeto. Que uno le tiene. Como a la profesión. Por decirlo así. Verdad. Pero también. Es. En el ámbito. Que uno. No está. De. De dueño. Del emprendimiento. O de. O del. O del negocio. Verdad. De lo que se está dando. Porque. También. Es relacionado a eso. O sea. Nosotros. En la posición. De. De empleados. Nos cuesta. Como. Terminar. De agarrar al cliente. Porque el cliente. Pide. Demasiadas rebajas. Pero. Yo siento. Que es como. Cultura salvadoreña. Todos. Queremos rebajas. Entonces. Y. O sea. Y. Y. La verdad. Es que. Es bien. Es bien. Es bien. Difícil. Como. Educar. A la gente. A la gente. En ese aspecto. Porque. Usted no llega. Prisma moda. Me da. Me da. Un descuento. Usted sabe. Que llega. A una empresa. Así. Y. Usted sabe. Lo que tiene que pagar. Pero. Usted sale. Al kiosco. Por ejemplo. Y. Usted. Quiere negociar. Y. He tenido. Muchas confrontaciones. Con clientes. Así. No discuto. Porque. Yo no me tomo. Nada personal. ¿Verdad? Pero. O sea. Terminan. Yéndose. Pues. Por uno. Dos dólares. Pero. Mi jefa. Me dice. Ahí. Enfrente. No van a. No van a decir eso. Entonces. Es como bien. Bien. Difícil. En. En ambas posiciones. ¿Verdad? Porque. Tampoco. En el momento. Porque. Nosotros. Somos. Momentáneos. Diferentes. Cuando ella. Lo programa. Porque ella. Sacó. Su. Inversión. Pues. Prácticamente. ¿Verdad? Pero. Si. Ambas. Palabras. Las. Como las. Tradicionales. No funciona. Gracias. Eh. Buenas noches. Fíjense. Que a mí. Me sucede. Eso. Que. Este. Muchas personas. Piden. Eh. Un descuento. Por ejemplo. En un examen. Como lo es. El de la glucosa. Digamos. Que es el de. El que. Todos los días. Llega. Digamos. Es el más barato. Es el que más se vende. Y es a dos dólares. Entonces. La gente. Como que pide. Un descuento. Ahí. En. En este. En este caso. Eh. Va. Yo. Lo que hago. Es que. Les. Trato. De vender. La idea. De un perfil. El rutinario. Entonces. Yo se los pongo. A. Treinta dólares. Y. Que si. Necesitan una rebaja. Hasta en veinticinco. Es lo menos. Y ahí. Pues yo no pierdo. En ese caso. No pierdo. Excelente. De hecho. Usted me ganó las palabras. De la estrategia. Que se utiliza. Donde le hacemos. Creer en el cliente. Que. Él ha ganado. Bueno. Usted y yo. Sabemos que nosotros. Estamos logrando. Nuestro punto de equilibrio. O nuestro. Margen de utilidad. Y basado. En este margen de utilidad. Pues. Hacemos las rebajas. Pertinentes. Por un examen de glucosa. No lo dicen. Si. Se lo hace. Se lo voy a descontar. Le voy a dar unos cincuenta. Si ya me tomo. Una serie de exámenes. Ahí si. Podemos hacer. Los descuentos. Pertinentes. Bien. Fíjense. Que todos estos elementos. Que estoy mencionando. Tienen que ver. Con la otra parte. Que está en esta lámina. Donde dice. Cada vez que publicas. Contenido. En el blog. Creas. Una página nueva. En tu sitio web. ¿Por qué? Porque podemos tener. Blog. Página web. Redes sociales. Y cada vez que usted y yo. Estamos creando contenido. Cada vez que usted y yo. Estamos publicando. En el blog. Estamos. Buscando. Que lleguen. A nuestra página web. Que lleguen. A nuestras redes sociales. Porque también. A veces. Se da este fenómeno. De que primero. Llegaron al blog. Y después. Llegaron a. Las redes sociales. Puede suceder. No es. La regla. Pero. Pudiera suceder también. ¿Por qué? Porque todo. Debe ir. Vinculado. Decíamos. En el marketing. Tradicional. Va vinculada. A la radio. Va vinculado. El medio impreso. Y las vallas publicitarias. De preferencia. Van vinculados. Los cuatro elementos. En este caso. Vamos a vincular. Redes sociales. Blog. Página web. Y todas las herramientas. Digitales. Que tengamos. A nuestro. Alcance. Por lo tanto. Llegamos al momento. Donde. También puede. Ayudar. A convertir. Visitantes. En clientes. Potenciales. La traducción. De. Leat. Como sería. Su pronunciación. En lectura. O los. Leis. Es. Guías. Convertir. A nuestros. Visitantes. En una guía. Pero recuerde. Que cada una. De las. Estrategias. Para. Para. Promocionar. Ofertas. Relacionadas. Decíamos. El día. De. Ayer. O el viernes. No recuerdo. Hablábamos. Del. Upselling. Y en el. Upselling. Decíamos. Que es. La venta. Donde. Estamos. Ampliando. Ejemplo. De esta venta. Lo que nos ponía. En el caso. De Mernsey. Ok. Si viene. Solo por el examen. De la glucosa. Vale dos dólares. Pero si viene. Por una prueba rutinaria. Que incluye. Examen de la glucosa. Colesterol. Colesterol. Glicéridos. Ácido búrico. Creatinina. Hemograma. General de orina. Y de heces. Solamente esos. Por el precio. De treinta dólares. Le estamos haciendo. Ocho exámenes. Aprovecho. Oferta. Por este día. Y se lo hacemos en descuento. Si nos contacta. A través de. Tatatatatatatatata. Ahí está el número. Adentro del grupo. Entonces. ¿Por qué lo menciono? Porque estos elementos. Es lo que nos permite. Que usted y yo. Hagamos. El loop selling. Donde estamos. Promocionando. Cada una de las. Ofertas. Relacionándolas. Pero por ejemplo. Si viene. Si nos dice. Si usted se hace. El examen de la glucosa. Le regalo un lapicero. Tendrá sentido. Quizás sí. Quizás no. En la mayoría de los casos. ¿Y cuánto vale el lapicero? Vale una cora. Entonces. Mejor le cuénteme la cora. Y no me dé el lapicero. O sea. No tiene utilidad. Pues. Pero. Aquí vienen los elementos. Donde vamos a ir negociando. Las ofertas. Que se van dando. En la imagen. Dice. Recuerde. Que todo tiene un límite. Por favor. Esta palabra. De recuerde. Que todo tiene un límite. La podemos jugar. En dos vías. La primera. Solo por este día. Aproveche la oferta. Solo hoy. Y ese solo hoy. Nos da la idea. De que ya se está acabando. Y que lo debemos aprovechar. De inmediato. Pero también. Recuerde. Que todo tiene un límite. Si seguimos utilizando. Esa palabra. Por mucho tiempo. Dice. Ya sabemos. Que siempre. Solo por hoy. Mañana. Vamos a venir. Y mañana. Todavía va a estar la oferta. Y efectivamente. Llega mañana. Y está la oferta. De solo hoy. Ejemplo. Donde siempre. Al dos por uno. Ya ni existe. Esa promoción. Del dos por uno. Pero ya es una política. Y es. Una estrategia. Que se utilizó. De esta empresa. Donde. Existe. Un límite. De. Debemos aprovecharlo. En la vía. Insisto. De que nos. Está llevando. A buscar. El producto. Y la exclusividad. Tu blog. Puede ayudarte. A salir. Como un experto. En tu industria. Por favor. Cuando creemos. Algo. Creémoslo. Desde base. Científica. Y desde base. Estadística. Fíjese. Los dos elementos. Que le acabo. De decir. Nadie. Se resiste. A los datos. Científicos. Son aburridos. Pero les creemos. Y lo decíamos. El día de ayer. ¿Quién lo está promocionando? El experto. En. ¿Sí? Desde base. Científica. Desde base. Estadística. Nos encantan. Los números. Aunque los odiamos. Decimos todos. Todos decimos. Que odiamos. Los números. Y que no. Nos gusta. Y que no. Nos queremos. Pero nos encanta. Cuando nos dicen. El tanto por ciento. De la población. Está logrando salir. De su pobreza. Que tenía. Gracias a. La. 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 que hacen que nosotros nos sintamos atraídos por un producto. Esos datos estadísticos son los que provocan que haya un impacto en la mente del consumidor y este impacto me va a llevar, obviamente, a ser un experto en mi industria. Fíjese, no estoy diciendo en la empresa, estoy diciendo en la industria. Entonces, ¿cómo crear el artículo perfecto para tu blog? Al crear un artículo, debemos ser muy meticulosos en redacción, en ontografía, en tipografía. Me quedo con esos tres elementos. Primero, redacción. Si yo le digo a usted la frase de las abuelitas, salite para afuera. Usted dice, aquí me pasó el comazo. ¿Sí? Y lo decimos. Pero, si se lo digo en el ámbito literario, es una de las 33 figuras literarias que tiene nuestra lengua. Y se llama pleonasmo. Y el pleonasmo es una repetición innecesaria, pero válida. ¿Por qué es válida? Va a depender. Si estoy haciendo un poema, un pleonasmo puede hacer una riqueza en el texto. Pero, si estoy hablando, puede ser una ofensa o puede ser una falta de cultura, diría el lector. Por lo tanto, tengamos en cuenta la redacción. ¿Podemos utilizar figuras literarias? Las podemos utilizar, pero en figuras literarias que todos entendamos. Por ejemplo, si yo tengo estos tres elementos y yo le digo a usted, alcánceme esa cosa. Todos entendemos que es cualquiera de estas tres cosas. Y aún la Real Academia lo reconoce como el cosismo. Y existe. Pero a veces nos saturamos de cosismo y no le llamamos por su nombre a las cosas. Decíamos, no utilizar nombres técnicos, pero tampoco dejar de utilizar el nombre que normalmente conocemos. Por lo tanto, no utilicemos ni mucho cosismo, ni tampoco utilicemos palabras muy rebuscadas. Debemos buscar un equilibrio en la redacción. Después de la redacción dije que viene el otro elemento, la ortografía. ¿Cuál es la diferencia entre vaca y vaca? Vaca con V y vaca con B. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se vale googlearla? ¿Ajá? ¿Quién lo googleó ya? Hola, hola. Ajá, dígame. Eh, pensé que mi micrófono se ha apagado. Eh, bueno, aquí en Google dice, eh, sitio en la parte superior de las diligencias y demás coches de camino donde podrían ir pasajeros. Vaya, para contextualizarlo. Ha ido a la ruta de las flores y en la ruta de las flores se ha fijado que antes había, no sé, actualmente, tengo ratito de no ir, que había un microbus de, un bus, perdón, de dos plantas. Que en la parte de arriba no llevaba, no estaba cerrado. A esa parte de arriba donde se ponía esto se le llama vaca. Pero también, si yo le digo, la vaca, nos estamos refiriendo al mamífero, al animal. Disfrute de nuestro paseo en vaca. Estamos haciendo publicidad a la ruta de las flores. Si la gente no leyó correctamente va a creer que le estamos diciendo que le vamos a dar un paseo en un mamífero. Pero nos estamos refiriendo que le vamos a dar un paseo en la parte superior del tren. Marlene. Marlene. Miren. Mira, me dio para mis perritos. Y escribimos. Y era un kinder para niños. Miren. O sea, de verdad fue súper vergonzoso. O sea, nosotros porque preguntamos, pues, pero qué vergüenza comparar a los niños con ese tipo de cosas. Y peor usar la palabra maestral. O sea, en nuestro lenguaje normal sabemos que eso es para los animales. Exacto. No es lo mismo educar a tu hijo o edúcalo, no sé, cualquier otra palabra. Instruimos. Ajá, o sea, que es lo más tradicional. Y nos sorbemos. Bueno, ella, de verdad, yo porque estaba ahí de meca, de verdad, yo sentí tanta vergüenza y de verdad cierta molestia porque no estoy en contra, ¿verdad? De los animales, pero, o sea, demasiado humanizarlos. Pues, o sea, esos niveles son bien delicados. Pues, imagínense la confusión que se crea, ¿verdad? Y sí es cierto que tenés mucho cuidado, solamente. Gracias. Entonces, ahí viene el punto. Volvemos a redacción. Hoy vemos ortografía. Y vamos al otro elemento, tipografía. Bien, en los blogs, hay algunos que nos permiten elegir la tipografía. Decíamos que vamos a buscar una tipografía que no produzca mucho cansancio visual y que sea legible. Estos tres elementos son fundamentales para el momento de estar creando nuestra publicación en el blog. Para que nuestro artículo, obviamente, sea un artículo perfecto, llamémosle así, por el hecho de que hemos tenido los cuidados pertinentes para que se desarrolle de la mejor manera. Buenas prácticas para publicar en blog. La primera, elegir un tema y un título. Por favor, cuando vaya a publicar, elija primero el tema. A veces lo último que hacemos es el tema. A veces lo último que hacemos es ponerle el título. Decimos, ok, vamos a hablar de los vasos. Ese es el tema. ¿Cuál sería el título? La funcionabilidad del vaso, por decir algo. Pero terminamos hablando de cualquier otra cosa que no es el vaso ni de sus funciones, sino que hablamos de la fabricación del vaso, por decir un ejemplo. Cuando tenemos bien delimitado nuestro tema, nuestro título, logramos hacer una publicación más concreta. Aplicar un formato a la publicación. Hay empresas que ya tienen su propio formato. Aún hay empresas que tienen toda su imagen corporativa por escrito. Y la tienen aún en los colores. Donde le dice es 185 de rojo, 192 de azul y 35 de amarillo. Eso en el código RGB. Y no puede utilizar otro color que no sea bajo ese código RGB, que es el más básico. Hay empresas que lo tienen aún más sofisticado. Y en el caso de los de diseño, sabrán más de lo que yo estoy mencionando en este momento. Y lo tienen más sofisticado. Trabajé con una corporación mexicana. Y me mandaron 10 páginas de cómo era el logo. El logo llevaba como 5 elementos. Y me dice, el libro va en el color de esta, de esta, de esta y de esta forma. Honestamente no lo entendí. Fui, busqué a un diseñador y le dije, explícame cómo se hace esto. Y me dijo, ¿necesitas que te lo explique o necesitas que te lo haga? Y yo dije, la segunda, no nos compliquemos la vida. Aquí está, hacelo con base a este manual. Diseñó todo, lo hizo con base al manual. Y los mexicanos quedaron encantados. Y me dice, ¿cómo es que logró que todos los colores fueran exactamente en el diseño que nosotros habíamos establecido? No era en vano el pequeño manual que me mandaron de cómo era todo lo mismo. Si usted ya tiene un manual, hay empresas que nos va a tocar apegarnos a ese manual. Y por lo tanto, ya tienen una imagen corporativa, ya tienen una tipografía específica. Lo mismo le pido a usted. Haga que su tipografía sea única. Ejemplo, ¿será que Coca-Cola va a cambiar algún día su formato de letra? Jamás. Si hasta ya tenemos en Microsoft la tipografía Coca-Cola. O sea, ya no, no se va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya es su imagen corporativa. Por lo tanto, no se cambia. Por más que usted y yo querramos decir, mire, cámbielo. Coca-Cola es Coca-Cola y punto. Por lo tanto, debe mantenerse este formato. Promocionar ofertas en tu blog para aumentar la generación de clientes potenciales. Vamos a buscar clientes potenciales siempre. ¿Y cómo lo hacemos? A través de todas las publicaciones de ofertas que estamos lanzando. Lanzando y optimizar nuestra publicación. Más adelante vemos en qué consiste esto de optimizar nuestras publicaciones. Escribe contenido educativo que responda a preguntas o resuelva problemas. Miguel, mi producto es calzado. ¿Qué contenido educativo voy a hacer para el calzado? Me diría Aristides. Ah, Aristides. Hay un mercado donde usted puede incursionar. Y es el calzado ortopédico. No, pero es que nosotros no podemos fabricar calzado ortopédico. Ah, pero ¿será que puede fabricar las plantillas ortopédicas? ¿O será que el calzado que usted está vendiendo es un calzado que no exclusivamente es ortopédico, pero que sí ayuda para el pie plano? Ejemplo de este calzado, ya no está en el país, los zapatos kickers. Los kickers eran zapatos que se recomendaban para las personas con pie plano. Porque llevaban un montículo que ayudaba a que se fuera creando el arco. Y número dos, era redonda la punta. Esto provocaba que el pie estuviera completamente asentado en la plantilla, en la suela. Y esto permitía que este zapato no era ortopédico, pero funcionara en este estilo. Entonces viene Aristides y dice, nosotros somos una empresa comprometida con la responsabilidad social y creemos que es importante el desarrollo en estas áreas. Ponemos a su disposición los diferentes tipos de calzados. Calzado A, calzado B, calzado C. Y empieza a hacer la publicación de la industria, no de la empresa como tal, sino de la industria. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a vender de nuestra empresa, sino que estamos vendiendo de nuestra industria. Y esto permite que estemos educando a las personas y estemos resolviendo problemas si hubieran. Y nos lleva al siguiente elemento. Escriba sobre tu industria, no sobre tu empresa. Lo que decíamos, si yo empiezo a alabar mucho mi empresa, se cumple otro dicho de las abuelitas. Que no te alabe tu boca, sino que te alabe la boca del extraño, decían las abuelitas. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de la industria y empezamos a ofertar las bondades de nuestra empresa dentro de la industria, tendremos mejores posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Cree, por favor, una lista de posibles temas. En esta lista de posibles temas, encontramos lo siguiente. ¿Cuáles son las preguntas que más se repiten? Se ha fijado que en muchas páginas web estatales, nos aparece esto. Preguntas y respuestas. Y nos aparece una serie de preguntas habituales. Y uno dice, ups, en esa me identifico. En esa. Y todavía después, si lo estamos haciendo así o si lo hacemos, por ejemplo, en Microsoft, que ponemos F1 y le pedimos ayuda, al final nos dice, ¿te fue útil la información? ¿Por qué? Porque nos está dando respuestas a las posibles preguntas que se den. ¿Con qué necesitan ayuda tus clientes? ¿Será que nuestros clientes necesitan ayuda en solo el calzado? ¿O será que nuestros clientes también necesitan ayuda en el punto de la sudoración del pie? ¿Sí? Y si ella es en el punto de la sudoración del pie, ¿qué calzado le podemos recomendar? El expanto es arístides. Así es que, por lo tanto, no puedo expresar cuáles serían las recomendaciones. Pero, ¿cómo podemos ayudarle a prevenir un poco la sudoración del pie? Siguiente. ¿Qué te gustaría que tus clientes sepan sobre tu industria? No sé si usted se lo ha preguntado. Pero, ¿el calzado nos dicen cuero genuino? ¿Y de dónde lo sacan? ¿De qué tipo de cuero es? Hay calzado que es de piel de cocodrilo. ¿Cuánto vale ese calzado? Hay calzado que es de piel de culebra. ¿Cuánto vale ese calzado? Pero ya nos están diciendo de qué, ¿verdad? Pero el que nos dicen que es cuero genuino, ¿de dónde lo toman? ¿O el calzado, cuero, permítame, el salvadoreñismo volteado? Creo que se le llama arístides, corríjame. Le dicen cuero nobo, que es así como peludito. Gracias. Ya ve cómo cambia. Mi salvadoreñismo volteado. ¿Cuero? ¿Peludito o cuero, qué? Nobo. Nobo, gracias. Ya ve cómo cambia. El salvadoreñismo con el tecnicismo, ¿verdad? Entonces, este elemento es lo que dice, ok, pero ¿de dónde viene este cuero? Bueno, ahí sería bueno, nos educa y Aristides en su blog está creando y dice, el cuero nobo se deriva de la, 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 y permite la, 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 por lo tanto es recomendable utilizarlo en la siguiente circunstancia, la, 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 y nos hizo todo un blog educativo que uno dice, ah, me conviene entonces utilizar el cuero nobo. ¿Por qué? Porque lleva bondades, lleva beneficios este cuero. Por lo tanto, debo utilizarlo o no. Eso posiblemente es lo que yo quisiera saber sobre la industria en cuanto a calzado. ¿De qué hablan los blogueros de la industria, las redes sociales y la competencia? Siempre, 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 siempre en todo lo que es marketing vamos a tener que estar analizando a nuestra competencia. En la década de los ochenta, noventas, aproximadamente, se daba lo que se conoció como el marketing de espionaje. El marketing de espionaje era interesante porque no era así como en las películas, ¿verdad? Que se infiltraban en las empresas y después de que se infiltraban en las empresas descubrían los secretos ocultos. No, el marketing de espionaje era más que todo ir a los depósitos de basura de las empresas. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que iban a ir? Para echar un vistazo a lo que no servía, me imagino. O a lo que no les había dado resultado. Vamos por ahí. A ver con qué los desperdicios de los materiales que han usado para saber cuáles son. Vamos más cerca. Ejemplo. Hoy en diciembre. ¿Qué se encuentra en la basura de casi todas las colonias? La gran caja del televisor de quinientas pulgadas que compramos. Las cajas del equipo de sonido. Los plásticos de las camas. La, 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 la. Marketing de espionaje. ¿Quieres saber el poder adquisitivo de una familia? Ve a la basura. Y en la basura usted va a ver el poder adquisitivo que tiene. Ya sea que lo tenga o que lo aparenta. Cualquiera de las opciones. Pero va a haber poder adquisitivo. Y por eso se dio el marketing de espionaje. Es un marketing que funcionó muchísimo y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque las empresas, como dijo Marleni, están viendo el desperdicio que utiliza Miguel. Miguel está fabricando calzado. Pero Miguel solo está desperdiciando cuero. Soy bueno para los términos. Ayúdeme. Cuero novo. Gracias. Cuero novo. Solo cuero novo. Significa entonces que el lanzamiento de hoy, en el mes de diciembre, de la empresa de Miguel va a ser full cuero novo. Y esto va a provocar que ese sea mi segmento, ese sea mi nicho de mercado. Porque no estoy produciendo nada más. ¿Cómo lo supe? A través del desperdicio que estoy votando en la basura. Bueno, entonces, marketing de espionaje. Funciona. Sí funciona. Vamos a andar buscando la basura de nuestra competencia. No. Entonces, vámonos al otro punto. Lo que sí podemos hacer. ¿Qué publicaciones están haciendo? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que están desarrollando? ¿Qué es lo que están desarrollando? ¿Qué es lo que están desarrollando? Y esto permite que nos vayamos metiendo más en el punto de cómo publicar dentro de nuestro blog. Por favor, siempre elija un tema. Ejemplo de esto, elige un tema general. Calzado para correr. Centrado, el mejor calzado para correr maratones. ¿Qué es lo que está desarrollando? ¿Cuál es la diferencia entre un calzado para correr? No, todavía no. Ya casi, Alexandra. ¿Cuál será la diferencia entre un calzado para correr maratones y un calzado deportivo normal? Es más liviano. ¿Es más liviano? ¿El qué es para correr? Aristides. Las suelas, todo eso. Las suelas son más resistentes. Obviamente tiene que tener un poco de aislante en el caso. Supongo. No sé. Tiene que tener cierto aislante en el caso del calor. Porque si es una maratón, es en el día y posiblemente es al mediodía. Y el suelo está caliente. Y si yo voy con mis zapatitos de esos que compré ahí en la esquina, donde se siente todo el hermoso vapor, no me van a funcionar. Entonces, por eso viene donde debemos delimitar y decir, ok, el calzado es para correr maratones. Y vemos la historia del calzado para correr. ¿Cómo era el calzado de antes? ¿Cómo es el calzado actual? Como un ejemplo. Si nos dedicamos a las pelotas de fútbol, si usted se fija, en cada mundial hay un nuevo diseño de pelota de fútbol. Y si usted busca la historia, ve las pelotas de cuero que cuando se mojaban, dicen los especialistas, yo no pude jugar con ellas, que se volvían tan duras que hasta podían causar fracturas en los pies. ¿Por qué? Por la fuerza. Imagínese cabecear una pelota de esos. Era como están cabeceando una piedra. Entonces, dicen los especialistas, por eso se fue modificando la pelota de fútbol a tal grado que hoy son pelotas ergonómicas, son pelotas que tienen un mejor desplazamiento, que cuando se le pega de una cierta manera, provoca esto o provoca aquello. Y esto es lo que nos permite tener un tema específico y después irlo delimitando. Preguntas o comentarios mientras buscamos el comercial que vamos a hacer. Dígame, Samuel. Bueno, no sé, no sé, Elixi, también me adelantaría algo esta vez. Quería preguntarle. Hemos estado hablando sobre los blogs y también sobre las landing page, ¿verdad? Que yo tengo entendido que las landing page es como para dejar, para que la persona interesada deje su información, ¿verdad? Para contactarla después. Eso es lo que yo entiendo de las landing page. Eso, yo me acuerdo que para la pandemia, o sea, antes de la pandemia, desde antes de la pandemia, eso era popular. Muchas empresas así salían, o sea, uno navegaba en Facebook, ¡pum! Una landing page. Le interesaba algo, entra a nuestro webinar y que no sé qué. O sea, eso era, eso era prácticamente el pan de cada día. Yo me recuerdo de eso. Pero hoy como que el concepto landing page ha bajado. Igual que el concepto blog. Porque yo veo de que ahora en las redes sociales, digamos, van a hablar, van a hacer algún tema, algún profesional o algo, veo que deja el gran post. Aunque sí, va, sí hay ciertas empresas que todavía manejan el blog para generar como una, para que la gente le dé, o sea, ese concepto del clickbait, ¿verdad? Que hacen algo llamativo para que uno entre a esa, a esa web y lea todo el artículo. Pero vaya, mi pregunta, después de todo esto es, ¿todavía será algo rentable en redes sociales tener ese tipo de blogs o contenidos? Sí, recordemos que el principio de la especialización es que si usted invierte 10.000 horas en su especialización, usted llegará a ser el mejor especialista a nivel mundial. Este es un principio de especialización. Bueno, significa que cuando usted está publicando, usted está ganando terreno en posicionamiento en Google. Vámonos puntualmente, posicionamiento Google. Logramos que obviamente la gente nos busque a través de redes sociales, pero también nos busquen a través de un blog. Como dije, en su virtud, lo mínimo, un blog. En su excelencia, una página web. Los landing pages o las pistas de aterrizaje, sí es el punto de llenar un formulario, pero por eso hice esto. Esta es una parte. La otra parte es que lleguen y visiten nuestra página. Lo ideal sería que dentro de nuestra página nosotros ya tuviéramos todas las opciones de compra, ya sea por tarjeta de crédito, por PayPal, por Bitcoin, por envíos, etc. O sea, que nosotros ya tuviéramos en nuestra pista de aterrizaje, en nuestra página web, tuviéramos todo esto. Como dije, página web. En su virtud, si lo tenemos en un blog, ya lo hicimos. Porque después de la lectura del blog, después de la lectura que hemos hecho, podemos promocionar el producto. Si te interesó todo este artículo, tenemos a tu disposición el producto A, el producto B, el producto C. Y ahí estamos ya vendiendo. El problema está que a veces queremos seguir vendiendo desde la red social. Y sí es bueno, y sí es rentable. Pero en ocasiones ya la gente no busca a través de Facebook, porque ya sabe que es venta. Pero si lo llevamos a una pista de aterrizaje, le sacamos de su enfoque. Me quiere vender y simplemente me está educando. Y ya después de que le educamos, le vendimos. Cuando ya bajó las defensas. A veces queremos agarrar al cliente con todo el armamento puesto. Y debemos quitarle primero el armamento. Y cuando ya se lo quitamos, vendemos. Porque los chalecos antibalas que ellos utilizan son buenos. Y antivendedoras son más todavía. Entonces hay que cuidarnos de eso. Hago el comercial. Blanca Marleni levantó la mano. Si me da solo unos minutitos, hago el comercial para la asistencia. Samuel Adolfo. Presente. Gracias. Catherine Marisol. Presente. Gracias. Marmin Rudin. Presente. Gracias. Tatiana Michelle. Presente. Gracias. Estefany Larisa. Presente. Excelente, Kenia. Ya paso a la asistencia. Perdón. Estefany me dijo presente. Perdón. Gracias. Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Presente. Presente. Jennifer Pamela. Presente. Gracias. Kenia Mengíbar. Presente. Gracias. Merci Blanco. Merci. Nos dijo que iba a tener problemas de conexión. Helen. Presente. Gracias. Alexandra. Presente. Gracias. Gracias. José Aristides. Presente. Gracias. Presente. Gracias. Cintia. Gracias. Marmin Noel. Presente. Juan Jerónimo. Gracias. Presente. Talia Beatriz. Felicentia. Gracias. Blanca Marleni. Presente. Gracias. Dagoberto. Gracias. Elías Ernesto. Héctor Enrique. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth. Presente. Gracias, Roxana. Me decía Blanca Marleni. Pero eso del blog, realmente, bueno, yo en lo personal cuando veo en, 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 son parte también de los que salen en Facebook, o sea, de la media web estar leyendo todo ese montón de cosas. O sea, en lo personal, pues, en lo personal, pues, hablo por mí. Y mis clientes, como son emprendedores tradicionales, no, no son empresas sólidas, más sin embargo, es la idea, ¿verdad? Llegar a hacer algo. Ellos no quieren páginas web. Entonces, no les gusta indagar como en ese tipo de cosas como muy largas. Entonces, y si no quieren y no es parte, entonces, ¿cómo avanzar? O sea, ¿cómo manejar esa situación si en el caso de ellos no quieren? Porque solo quieren unas muy redes. Entonces, incluso hay unos que solo quieren Facebook. Otros que solo quieren Instagram. Y, 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 y ahí no puedo poner como tanto palabrerío, pues, porque nosotros, por lo menos, la mayoría somos más visuales que, que de lectura. O sea, en cultura, pues, o sea, extraño vemos a alguien que lee un libro, pues, ahora, en esos tiempos, extraño lo vemos. O sea, ¿por qué ni los niños, pues? O sea, los niños, los adolescentes igual, o sea, y las personas adultas por el mismo, por el mismo rumbo, pues. Entonces, no sé qué tan, qué tan básico necesario también sea seguirlo utilizando. Bueno, indispensable, no, excepto que pudiéramos hacerle algunas modificaciones, Blanca María. O sea, pudiéramos modificar el blog tradicional del gran texto o la gran letanía a hacerlo más en la línea de tips, tips. En el punto de tips, todos buscamos tips de flash, de segundos, donde, para que no se me arruine el teléfono, le recomiendo utilizar este pañuelito, tips. Así de flash sería la opción. En esa línea pudiéramos utilizar el blog. Insisto, no es indispensable usarlo, pero es una de las herramientas más económicas que se puede brindar y de fácil acceso para los emprendedores. Bueno, gracias por todo. Gracias por una noche más. Nos vemos mañana. Dios mediante. Feliz noche. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.